El Vasco de Mendigura, que fue Ministro de Industria, ¿qué sabés y qué estás viendo vos respecto de la caída de la demanda de empleo? Fuerte. A ver, no lo podés sorprender, esto es como la ley de gravedad. Si vos tenés una fuerte caída de la demanda, tenés una fuerte caída, por ende, del nivel de actividad, y los sectores manufacturales, porque no impacta todo igual, ¿no? No, claro. Hay sectores de maniobras intensivas... Algunos tienen espalda y otros no. Pero además maniobras intensivas, y algunos que vos tenés, podés aguantar porque tenés poco personal, y vos decés que para un industrial la inversión más grande es en la gente, porque cuánto te cuesta formar un trabajador industrial, no es lo mismo a lo mejor que un repositor de un supermercado. Por lo tanto vos, lo último que vas a hacer, vas a hacer suspensiones, pero lo último es despedir, porque cuánto te costó formar. Entonces hay una retención esperando. Ahora, ¿qué sucede? Lo que estoy viendo en los últimos días. Como esto no es nuevo, esto de novedoso y de cambio tiene muy poco. Ya vivimos estas políticas de ajuste, de apertura, que genera caída a nivel de actividad, por lo tanto desempleo, y a esto le respondés con apertura, entonces volvemos a importar zapallitos, ocho kilómetros de cola a la frontera para comprar afuera. Quiere decir que la poca demanda que vos sostenés, encima lo mandás a lo importado. De hecho, la UIA pidió sostener la demanda en un comunicado. Ahora, por suerte, por suerte, nos dimos cuenta. A ver, discutir esto es como discutir la ley de gravedad. Yo soy empresario, soy industrial, soy desarrollista. Frondici decía, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Discutir el poder exitivo del salario, como motor del mercado y la economía, es como digo, discutir la ley de gravedad. Entonces, cuando vos ves que el nivel de salario está perdiendo el poder adquisitivo que está perdiendo, que hacia adelante no son buenas noticias, son peores, todavía no te llegó la factura, todavía estás acomodando la prepaga. Y por otro lado, cuidado, porque eso es un tema que hay que tenerlo en cuenta, es la desocupación. Claro, porque es la próxima. Nosotros tuvimos un drama que... En algunas ramas es una realidad y en otras es lo que se viene. ¿Pero por qué? Nosotros tuvimos un drama que no pudimos resolver el tema del poder exitivo, el salario. La inflación nos lo alicuó. Nosotros, decíse, el gobierno anterior. Sí, nosotros, el gobierno anterior. A nosotros, Sergio, lo primero que me encomendó a mí como secretario de Industria, mantener el nivel de actividad y bajar el desempleo. La otra, fallamos. Pero en el otro, cuidado, terminamos con el nivel de desempleo más bajo de los últimos 15 años. 5,9% creo que fue. ¿Por qué? Porque no hay peor drama que el desempleo. Vos tenías gente empleada que no le alcanzaba. Terrible, no nos dejaba dormir. Ahora vos vas a tener que a la gente empleada tampoco le alcanza, pero además tener desempleados, que ese no tiene ningún salario. Cuando vos ves el modelo Macri, miremoslo en cuatro años, ¿qué generó? Caída del poder adquisitivo, igual, y dobló la desocupación. Las dos cosas juntas. Esto es lo peor que vemos por delante. Cuando esto se ve, la gente, sobre todo los industriales, con la experiencia de esto, ya tuvimos este mismo modelo de ajuste con Martínez de Hoz. Lo tuvimos con la Alianza, con Stuszenegger, con Patricia, con López Murphy, en el 2001. Yo te hago una pregunta... Y termino mal. Te pregunto una pregunta de posibilidades. Sí. El presidente dice, bueno, ya hay cuatro sectores que les está yendo bien. La Piper Guitina dice, cuatro sectores que les va a ir bien. Minería, energía, petróleo, gas, campo. Ok. ¿No es posible una reconversión al sector servicios de una parte de esa gente que se está quedando sin laburo? No. Primero son los tiempos. Segundo, ¿es sustentable lo que te están proponiendo? Este superávit fiscal y todo lo que está... ¿Es sustentable? No, es contabilidad creativa, ¿no? No, lo hiciste a fondo de no pagar. No es muy difícil. Si yo no pago nada, no pago nada en mi casa, me sobra, pero no es sustentable. Pero ¿qué es? Yo hablo de una persona de la producción. Soy industrial, productor agropecuario. ¿Qué es lo primero que vos ves de la sustentabilidad de un plan? Si sos capaz de generar ingresos, porque si no, la contabilidad creativa se te acaba. Y si vos estás con saldo negativo, se te cae el nivel de actividad, bueno, ¿cuánto te dura eso? Y en eso, fíjate, no hay ninguna discusión sobre la mesa de cómo aumentamos el crecimiento. Y para mí, ya lo dijimos mil veces, si no creces y no creces generando empleo, porque también el crecimiento va aumentando la pobreza. No tiene salida. Y sobre eso yo quiero advertir algo, ¿no? Muy importante. La coyuntura, estamos encima todos los días. Pero mañana vamos a discutir en el Congreso una ley que tiene un rubro que se llama Grandes Inversiones, donde vos estás juzgando el destino de la Argentina. Si querés un país desarrollado, querés una colonia. Esperá que enseguida vamos a ir a eso, porque...